Lancheros de la zona del recodo piden a la Capitanía de Puerto que cheque y supervise los permisos, pues durante las temporadas de pesca de captura han detectado embarcaciones que hacen dicha actividad de manera furtiva. Al respecto, el pescador libre y permisionario Juan Góngora Segovia aseguró que estas personas dañan la economía de los hombres de mar que llevan años viviendo de esta actividad y tienen todos sus documentos y permisos en reclamos. En verdad checaran también la gente furtiva que existe aquí en Playa del Carmen. La pesca. La pesca furtiva, muchas embarcaciones sin permiso e incluso le pediría a las autoridades como es Capitanía de Puerto que cheque bien los certificados de seguridad marítima que extiende. Yo sé que no es su labor de él inspeccionar si tiene permiso de pesca o no, porque ya que la autoridad de Capitanía únicamente extiende un certificado de seguridad marítima y la matrícula. Pero por tal cual motivo hay matrículas que son particulares y nos afectan porque se dedican a la pesca furtiva. Ya se dedican a hacer la pesca comercial. Nosotros esperamos todo un año en esta época para que pesquemos, que llegue la temporada de pescado, que corre el pescado. Por otra parte, indicó que debido a las inclemencias del tiempo y la barrera de piedra que pusieron en la playa para proteger un ojo de agua, las embarcaciones han sufrido algunos daños. Son unas piedras que pusieron a, según Zona Federal Marítima y las demás autoridades, piensan que es un cenote el cual hay aquí en esta zona donde estamos exactamente ahorita. Eso no es cierto. Son ojos de agua que salen cuando la mar se pone bonanza o cuando hay norte, cuando hay suestes. Dependiendo del tiempo y el clima que esté, aparecen esos ojos de agua. Pero nada que ver con un cenote, nada que ver con otra cosa. Eso tiene años que existe. Nosotros somos pescadores. Aquí el señor Sacramento y aquí un pescador. Somos personas que vivimos hace 30 años ya aquí en Playa del Carmen. Y esto lo hemos visto día con día. Y desgraciadamente vienen las autoridades y nos ponen una barrera de piedras. Ahora acaba de suceder que mi embarcación se soltó y va directo a las piedras. Corriendo el riesgo que se rompa. Un equipo que vale 300 mil pesos, 400 mil pesos. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notivision, Edgar Olivares.